La protección de ella como mujer y de todas las mujeres argentinas que sufren constantemente violencia de género. Doctora, ¿qué posibilidades hay de que sea nuevamente detenido y que quede efectivamente detenido? La verdad es esta, les cuento. Él está en una situación de investigación, claramente tiene una pulsera electrónica, esto quiere decir que no puede extenderse, digamos, sus kilometrajes sin autorización previa. Y nosotros, con Camila, estamos evaluando la posibilidad de eventualmente pedir una detención. Nos parece que, obviamente, si no hay peligro de fuga y no hay entorpecimiento, no corresponde una privación de la libertad antes del juicio. Pero estamos evaluando porque también nos han llegado amenazas por parte de los amigos, amenazas por parte de los familiares. ¿Qué les dicen a los familiares y amigos? Claramente que dejen de la denuncia, que renuncien a contar lo que está pasando. Han dicho barbaridades, hemos recibido telefónicamente amenazas, hemos recibido mails con situaciones de amenaza donde le piden a Camila que baje la denuncia, le piden a Camila que renuncie a su lucha, a su pelea, y esto no va a suceder. Entonces, esos sí son motivos de un posible peligro de fuga o de entorpecimiento. ¿De dónde fue venida esa amenaza? ¿De qué tipo de tono es una persona muy poderosa? Las amenazas son de parte del amigo de él y fueron declaradas directamente, no son amenazas anónimas. Ezequiel Barroso. ¿Viste? Vos vas a ser el que se va a tener que ir del país y no me vas a matar. La verdad es que esto ya fue manifestado en la Fiscalía, la Fiscalía ya tiene la información, ya tiene los chat además, porque acá hay prueba documental que se está acompañando y ya se acompañó en el expediente. Lo que les pido es esto, que nos acompañen, obviamente, la prensa es algo muy importante, es una herramienta muy importante para difundir y visualizar esta problemática de desigualdad estructural entre varones y mujeres, donde los varones se consideran dueños de los cuerpos de las mujeres. Y esto es lo que tenemos que terminar. El patriarcado no puede seguir avanzando. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento de otras causas, ¿no? Este hombre ya había sido denunciado y ya había causas en otros juzgados. ¿Qué pasó con esto? En realidad les voy a decir, ser totalmente honestas, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes penales, esto ya lo fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal, pero tenemos idea de que existen algunos antecedentes no penales, pero sí de infracciones administrativas que claramente y mágicamente han sido como desaparecidas. Entonces esto también nos va a dar la pauta para seguir investigando. El martes que viene, les cuento, va a haber una declaración testimonial de Camila, estamos tratando de que se fortalezca porque obviamente ha pasado por todos los medios de comunicación. Ella contó su historia, contó su versión y está muy bien que así sea, valientemente le contó a los medios de comunicación lo que había sucedido. Ahora el martes a las 9 de la mañana tenemos una audiencia aquí en la Fiscalía 16. ¿Se pudo ver una detención? ¿Cómo se quitaba a las esposas? ¿Más de una decena de personas para reducirlo a su nombre? Que indudablemente ejerce una violencia extrema y sabe además aplicarla. Absolutamente. Vos sabés que nos llegó ese video, lo hemos acompañado también a la Fiscalía y llamó poderosamente la atención más que nada de la fiscal la situación de violencia y de desesperación porque en definitiva son esposas metálicas. Tiene una fuerza, se dio contra la rodilla de la pierna y quebró las esposas. Entonces, evidentemente hay una situación de descontrol, de descalabro, que es producto claramente de una situación que no es de un día puntual. Acá hay un contexto de violencia que hay que trabajar. Doctora, insisto... ¿Y confías en la justicia? Gracias a Mariana, me siento más contenida gracias a la fiscal. Yo estaba muy mal porque este chico se maneja con una impunidad tremenda. O sea, estando yo internada, el amigo amenazándome, siguen llegándome comentarios de que dicen que me van a hacer camas y demás, que se van a reír de mi causa. Me decían no lo denuncies, esos son caricias para la justicia. Esto es el amigo de él, este mejor amigo que ya está en todos lados los audios que me dice básicamente que me iba a matar y que lamenta que el amigo no me mata, entonces que yo me iba a tener que ir del país y si no me mataba. Y si no que, bueno, demás insultos, es muy violento. Chicos, quiero hacerles una aclaración también. Y esto tiene que ver con el respeto de un proceso judicial. Tanto la defensa como la fiscalía o como la querella, somos partes en un proceso judicial que tenemos herramientas, garantías, derechos, con lo cual nosotros también estamos dispuestas a afrontar un juicio procesal y oral en el cual se cumplan todas las garantías constitucionales. Con lo cual, si el imputado va a declarar, tendrá su derecho a declarar. Si el imputado, digamos, va a ofrecer prueba, tendrá su derecho a ofrecer prueba. Nosotras, desde la querella, también lo vamos a hacer, porque hay un principio de igualdad de armas y lo estamos respetando. Y eso me parece que es una garantía esencial para un Estado democrático. Doctora, básicamente, ¿cuál sería la calificación penal? Porque, por ejemplo, las lesiones leves tienen una pena de un mes a un año de prisión. Estamos con una persona que tiene una restricción perimetral, una pulsera electrónica, que no está detenido. ¿Ustedes por qué van? ¿Por qué calificación van? Como les decía, la tentativa de femicidio. Este es un artículo del Código Penal, el artículo 80, inciso 11, que justamente estipula, hace muy pocos años, la Argentina logró, digamos, visibilizar, con pena perpetua, con pena perpetua, el femicidio, que es este homicidio específico entre un varón que mata a una mujer en un contexto de violencia de género. Y a eso estamos apuntando porque entendemos que del relato que hace Camila en el contexto de violencia que ella viene sufriendo y el intento de la matarla, que por suerte, digo, gracias por un milagro, ella hoy está viva y está hablando, nos permite calificarlo de otra manera. Ahora, esto es una decisión que toma el Poder Judicial. Nosotras podemos incentivar esta calificación, pero la realidad es que si el Ministerio Público Fiscal no comparte con nosotras esto, tendremos que apelar eventualmente. ¿Pero para qué la...? ¿Debemos respirar profundo, suspirar? ¿Estás angustiada? ¿Estás aliviada ahora? Estoy muy angustiada. Por momentos tengo horas de mucha crisis, mucho dolor, pero si yo me tiro en la cama a llorar, a mí me matan. Entonces necesito estar fuerte y me están conteniendo mucho, la verdad, agradezco también la difusión. Yo con esto me siento un poco más segura y más resguardada. Ya se sabe, yo repito, si a mí me pasa algo fue esta persona, si a mí me pasa algo este año, el año que viene, yo no me voy a suicidar, yo no me voy a matar, no voy a tener un accidente, a mí o a mi familia va a ser esta persona. ¿Qué le está amenazada? No, 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 pero yo sé sus manejos. ¿Qué le dirías a otras mujeres que están atravesando una situación parecida a la tuya? Que no soy ejemplo de nada, que sinceramente jamás pensé que se iba a tornar esto tan viral. Yo no soy una persona mediática, no me interesó nunca la fama, simplemente les diría que pidan ayuda porque solas no se puede. Yo estuve involucrada en muchas situaciones de violencia, nunca como esta con él. Yo sabía que él era violento, pidan ayuda, chicas, porque yo sé que los aman, pero no, no, pidan ayuda antes de que las maten, esto no nos puede pasar más a nosotras. Yo estoy viva porque Dios estuvo al lado mío y hizo que él se resbale en el baño cuando me estaba ahorcando. Simplemente. Una cosa, quiero también aclarar una cuestión, y esto va dirigido también a los medios de comunicación. Lamentablemente, la utilización de los medios de comunicación que sin perspectiva de género ha generado que han utilizado la imagen de mi clienta, de Camila, en una situación de degradación absoluta, porque es bonita, porque es rubia, porque estudia en la universidad privada. Entonces, yo les pido por favor, tanto a la sociedad como a los medios de comunicación, como a las redes sociales, que la verdad es que las mujeres somos víctimas de esta desigualdad estructural, seamos de la forma que seamos, no logremos y no tratemos de imponer un estereotipo de víctima. ¿Qué significa víctima mala, buena? Esto me parece importante, y los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad respecto a este punto. Así que yo los invito y las invito a que a partir de ahora que ustedes escriban las notas, por favor, muestren esta perspectiva de género. ¿Han asignado un tipo de seguridad especial para que tengas un resguardo, más allá que la agresión está detenida? ¿Va detenida con... Está con esta pulsera electrónica. Camila, por supuesto, tiene un celular que lo va a mostrar. Obviamente, ella está conectada las 24 horas del día y la fiscalía tiene la obligación de cumplir cualquier llamado de ella. Pero además, nosotros estamos trabajando por una consigna policial, por una custodia las 24 horas del día, por lo menos, hasta que esta situación empiece a ordenarse un poquito. Doctora, ¿el dispositivo que ella tiene se activa entre una situación de emergencia o es el que marca si el agresor se está acercando? Las dos cosas, ¿hace? Sí, las dos cosas. Las dos cosas, así que agradecemos también a la policía, a la fiscalía, el acercarse y tratar de cumplir con este resguardo de Camila, que es realmente lo que se necesita. Les agradecemos mucho, nos vamos a ver el martes, prometemos que vamos a contarles a ustedes todos los avances que tengamos en la causa y volvemos a agradecer al Ministerio Público Fiscal que nos recibió gentilmente y que nos espera el martes para que avancemos con la declaración. Gracias. Voy a intentar, voy a intentar, apenas puedo respirar, se me corta la respiración, no duermo hace un montón de noches, pero bueno, voy a intentar. Mi familia, mis amigos y mi abogada, todos, todos. Mucha contención y muchas gracias a todas las chicas que me mandan mensajes dándome apoyo. Yo me encantaría poder contestarles a todas, pero de pasar a tener tres mensajes en Instagram, tengo 50.000. Espero que todas, de la forma que seamos, no nos dejemos matar más, no nos dejemos golpear, no nos dejemos maltratar psicológicamente. Todas, todas las clases, de todos los tipos, todos los géneros, de cualquier lado, por favor. Gracias.